Avance capítulo 2370, miércoles 18 de mayo, Uriarte traiciona a Carmen y revela a Raúl toda la verdad. Ha llegado la hora de la verdad entre Carmen y Adolfo. Ambos mantienen una sincera conversación en la que Uriarte confiesa que no puede esperar ni un minuto más para contarle a Raúl que es su padre. Carmen, aterrada ante la reacción de su hijo, trata de ganar tiempo y pide al empresario hacerlo juntos. Uriarte acepta la propuesta de Carmen, pero ¿cumplirá su promesa? Entretanto, Sebas entrega a Raúl y Coral un regalo en nombre de todos. Sin embargo, el momento acaba convirtiéndose en un emotivo discurso del empleado. Por otro lado, mientras Ismael, después de un viaje cargado de recuerdos, cree que Penélope y él deberían darse otra oportunidad, Medina espera que su historia de amor ocupe las próximas páginas del diario de Sonia. La pareja por fin da rienda suelta a su amor. Por su parte, Cristina comienza a sentirse mal del estómago. Al estar sola, Pelayo se preocupa por ella y se encarga de llevar comida a su casa sin imaginar que su dolencia es bastante más grave de lo que imagina. Además, el plan de Catalina surta efecto, y se marcha con sucia a espaldas de sus padres.